Así que no se lo pueden perder, pero tampoco se van a perder yo creo el jabón que ya comienza de la mano de Karina. Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Y hoy les traje este jabón que es sumamente relajante, es ideal para aquellos días que tenemos esos dolores de cabeza que no lo podemos sacar con nada. Está bueno tomarse un baño de inversión y utilizar este jabón que, bueno, tiene las propiedades de la lavanda. La lavanda es relajante y, bueno, muchas veces con un pequeño mimo podemos lograr ese efecto deseado que es tranquilizarnos y que se nos vaya ese dolor de cabeza. Vamos a empezar a trabajar con base de glicerina para jabón. Vamos a poner 10 segunditos en el microondas. Ahí está. Y vamos a preparar el molde. En el molde vamos a necesitar agregarle las semillitas de lavanda. Vamos a ponerle un poquitito. Ahí está. Y vamos a sellar estas semillitas. Vamos a poner 10 segunditos más. Le falta un poquitito. Vamos a sellar estas semillitas en la base del jabón para que el jabón tenga este aspecto de que se vean las semillitas sin colorante. ¿No? Ahí estamos. Perfecto. Vamos a disolver un poquitito. A esto le podemos agregar unas gotitas de esencia. Y la vamos a dejar sin colorante y vamos a verter en el molde para sellar estas semillitas. Lo que hacemos es humectarlas con un palito como para que se integren a la preparación. Esto lo vamos a dejar secar durante 10 segundos y vamos a preparar 10 minutos, perdón, y vamos a preparar la segunda fase de este jabón. Que a esta segunda fase sí le vamos a poner un color. Yo elegí el color violeta por la lavanda y vamos a terminar de cubrir todo el resto del jabón. Yo acá traje ya seco la primer fase y lo que tiene que hacer es no acelerar este proceso. Este proceso, si lo aceleran, no se les van a pegar las dos fases del jabón. O sea, no lo pueden poner en la heladera o en el freezer para poder acelerar el proceso de secado. Porque si no, lo que les va a pasar es que no se les van a pegar las capas. O sea que tiene que estar seco a temperatura ambiente. Estoy poniendo la esencia de la lavanda y vamos a ponerle un poquitito de colorante. Perfecto, revolvemos. Integramos bien todo. Si les queda un poquitito de jabón es mejor que se disuelva con el mismo calor y no que se les pase la preparación. Ahí está. Y lo vertemos en el molde hasta llenarlo. Esto lo pueden llevar al freezer o no lo pueden dejar a temperatura ambiente. Si lo que necesitan es una vez que lo desmoldan, dejarlo 24 horas curar a este jaboncito para después utilizarlo. Y lo desmoslamos y ahí tenemos, en el efecto que tiene este jaboncito, es que se ven todas las semillitas de lavanda y podemos obtener ese aspecto tan bonito que le da las semillitas de lavanda. Bueno, espero que lo realicen en casa y les voy a leer la lista de materiales. Me encantó Karina, aparte es un jabón que es muy decorativo a la vez, ¿no? Porque queda en el centro más chiquito, después el jabón un poco más grande. Tal cual, y el trabajar en fase también en jabón es importante saber que la temperatura influye mucho el pegado de las fases, ¿no? ¿Cómo hacemos para que no se nos separen las dos partes? Tal cual, hay que tratar de no acelerar el proceso de secado, ¿sí? Hay que hacerlo secar a temperatura ambiente para que se fundan las dos bases. No colocarlo en la heladera, por ejemplo, la primer fase antes de colocarla. Exacto, porque si no, cuando lo empiecen a utilizar se les va a partir, o sea, se les va a despegar las fases. Esto puede ser tres fases, cuatro fases. Sí, para pegar una con otra. ¿Está bueno, por ejemplo, brumizar con alcohol ayuda o no?